Hay canción elegida por un grande además. Exactamente, porque Leo Messi eligió la canción para el Mundial. Señoras y señores, nos prendemos todos. A ver, tenemos la 2 y la 1. A ver qué eligió. De estas canciones, 20 segundos, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Esta es top o hay otra? Ahí viene. Esto es todo de ustedes, ¿eh? Difícil, ¿eh? La verdad es que se hicieron temas espectaculares. Después de la Copa, después de la Copa también. Y me quedo con la primera. La primera. A ver, ¿cuál es la? ¿Cómo es? ¿La demás? No. La argentina, así, tierra de Dios, de los pibes de Mariana, qué comandante. La sabe, ¿eh? Claro que sí. La nota de Mariano Dayan para el diario Lee. No ton, realmente, Mariano. En el mano a mano acá con Leo Messi. Bueno, ya la vamos a escuchar. ¿La tenés la canción? A ver, ¿la podemos escuchar? Pará. Te voy a pedir primero la 2. Él eligió, le dieron la 2 y la 1. Primero la 2, a ver. A ver. Se me pasa la chuca. Todavía te dice el pedazo. Los jugadores. Este tiene ritmo, ¿eh? La pobre la sacó llorando. Están pasando los años. La hora de mundiales sin cuenta. Tiene miedo que pase de vuelta. Porque Messi tiene vuelta la corona. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Dame la 1, dame la 1, dame la 1, ¿eh? Bien contra Brasil. Sí. Dame la 1 que la eligió Messi. En Timana, sí. Tierra de Diego y Leonel. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. La final es que perdimos. Cuántos años la lloré, pero eso se terminó. Porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar, papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Muy buena. Y al 10, desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota. No, tira Don Diego, la Tota, Malvinas. No, no, me encantó. Arranca por Leonel. Arranca por Leonel. No, tiene todo. Esta canción es un 10. Pero tiene tres estrofas, puente. ¿Qué hacemos? Esta canción es un 10. No, muy buena, muy buena. Hay que prendérsela ahora. Esta canción tiene que ser la canción oficial de la selección. ¿Se terminó? Tal cual. Es así. Bueno, ya la vamos a escuchar. Ya nos vamos a ir aprendiendo con toda la echada que está allá en cálculo. Qué bueno. Gracias, Diego. Por favor.